... ... Bueno, lo que vamos a hacer es probar los equipos que se desarrollaron en el proyecto, que son Veos y Redbox, durante una serie de mareas en condiciones reales de trabajo. Pues yo soy José Carlos Fernández, soy observador científico a bordo de buques comerciales. Se trata de estimar las cantidades de pescado que se recogen en los barcos, principalmente con la pesca de arrastre. Tanto de especies que van a ser comerciales y que por tanto van dirigidas a la venta como especies no comerciales. Se trata de manejar el equipo Veos, que será un equipo de estimación de biomasa. Sería la cámara que se encarga de captar las especies que entrarían en cada lance. La otra parte que sería de enviar esta información en tiempo real a tierra. Bueno, llegarán a CESGA, donde esos datos se utilizan para modelar las capturas, para reducir los descartes, para añadir al geoportal que es el sistema en el que los armadores y las empresas valorizadoras pueden acceder para consultar que descartes tienen y poder valorizarlos. Pues yo soy Manuel, soy el propietario de este barco. Las mareas suelen durar de un día a dos días máximo. Especies pues collemos de todo dependiendo do arte que poñamos. Pese volante pues estamos farando de cabala, cuando permiten, xorelo, lirio. E también collemos peixe de fondo que es o sapo, o gallo, besugos e otras especies lenguado e incluso cigala. Pues o arrastre es un aparello que vai polo fondo, que leva unas portas de ferro, que son as que obligan ao aparello a abrir. Levan flotadores para alcanzar unha abertura. Vai sujeto con dous cables aquí a popa do barco. Métese aquí pola popa que hai un pantano, sale todo por cinta e a continuación os mariñeiros van o clasificando por especies e a súa vez por tamaños. Despois se preparan o congelo e guardase na bodega para sacalo a subasta na lonja. O que faremos será tratar de seguir optimizando os equipos, Beos e Redbox. Se van a probar os equipos en un segundo barco comercial, de pesca tamén, que é un barco portugués, que tamén colabora no proxecto. Por último, tamén acabar de probarlo en buques oceanográficos. Seguir optimizando os equipos para mejorar a gestión dos descartes en tempo real nos barcos. Seguir optimizando os equipos para mejorar a gestión dos descartes en tempo real nos barcos.